Estoy lavando mi carrito, para salir a una goita con la novia mía, mi novia es imaginaria, este carro va a quedar Nike de los Nike de los Nike, está nuevecito, ya se me acabó el agua esta, gracias papá Dios, que yo compré tu agua por 550 pesos, este carro está quedando nuevecito, nuevecito de los más nuevos, estoy acá llevando un palo, bueno fuerte, si no me tranquilo que está allá, me está lavando un carro, bacanísimo, vamos a volver para allá, me doy una vuelta, tranquilo, y de qué se queda tan bacana que tú estás lavando, amiguito cocote, este carro es mío que yo me lo saqué en la lotería, ideal, y quiero pronto jugarla para sacarte en la lotería, para yo jugarla también, amiguito, yo jugué uno más uno más otro, más otro juntado, y me saqué el premio menos, nada, pues también yo le voy a jugar, para hacerte, un pedo de una vuelta en tu carrito, yo te dejo de ahí una vuelta, pero con un colchón, ¿cómo así con un colchón? no, con un colchón, no, con una condición, ¿con cuál condición tú me dejas de la vuelta? con la condición, que tú me ayudas a la va y mi carita, ah, pues está bien, marquillo, ¿qué parte de la caja yo yo no toca la va? ah, a ti te toca la va, es caro entero, ah, es carretero, me toca ir a una parte, con esa chifra y lo menos, y de pollo, ay, ñeño, patileros, patileros, mejor vete, que yo no lo hago hacer, ah, pues está bien entonces, no me dejes de dar ni una vuelta, entonces, el amiguito para siempre, envidioso, el amiguito para siempre, no me hable ni me encuentre, adiós buen feo, voy a seguir lavándolo yo, mejor, tú, pura marquillo, pues no dejes de perder una vuelta, yo hablo con mi amiguita Tilla, te voy a decir Tilla, para que el marquillo, el marquillo crea, ese carro de nosotros, para que el tarse, la coja de nosotros no, tú verás chanchi, chanchi, por tu culpa se perdió la pelota, por mi culpa, por tu culpa que tú no agarraste la pelota, ya, ya, cállate, vamos a buscarla oh, miren a los muchachos allá, ha habido puntares, a ver si no ha visto una Tilla, espérate chanchi, 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 ¿ustedes han visto una Tilla? no, yo no lo he visto, no, y tú, yo creo que lo vi, y fue antes de ayer, allí en el pueblo de Luz, sentado ¿en el que está allí? sí, ah, pues está bien, gracias, vamos a seguir en el ah, primero allá, no me sirve lo que yo planeé Tilla, dime, dime, cocote, ¿es tú que eres? ¿tú ves este carro nuevo que tiene marquillo? no, 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 ¿qué carro? un carro de un nuevo blanco, yo no sé, mira, ¿sabes cómo fue que le buscó? ¿cómo? diga que se sacó la lotería, ¿y qué? ¿y que la lotería esa para yo sacarme una también? ¿qué es la lotería loco? yo tengo ni idea, para mí que fue lo que es lo que yo, yo para ti ajeno, usted le va a decir que ese carro es del elemento tuyo, y así lo jugamos para los dos, ¿oíte? ah, pues está bien, ¿y dónde que estás? ahí en su casa, vete para tu casa que yo lo llevo para allá y cargamos ah, pues está bien, vamos a ir de nuevecita nuevecita tranquilo, dame una vuelta en el carro ¿estás seguro que tú quieres dar una vuelta en el carro? o vamos a jugar, una vuelta a tu y una vuelta a yo está bien, empujame primero a ver, a ver, a ver empujame amiguito, yupi, ¿qué le dijiste? estoy más emocionado porque me están empujando ay no, empujame tú ya pues está bien amiguito, a ver, montate no verás que que rápida vamos a tener yupi yupi levanto el otro parque este carro se parece a uno que tiene mi manito ¿cómo va a ser amiguito? si ese carro yo me lo saqué en la lotería, claro, el de mi manito igualito que ese, blanco pues si se monta gente como yo ah, pues si le estoy manito igual que ese traelo para acá para dar vueltas y como lo voy a traer, si fue el que tú le robaste ¿cómo que ya se lo robé? ¿tú estás comando? oye amiguito, si tú no quieres problema mejor hagas ribetes, porque la policía viene en camino no, mejor cogelo para ti me voy a buscar a la policía ese pendejo mi coca, ¿te crees que yo lo voy a llevar a este carro? oye, para que sea mi ley está feo ¡apunda la caca! pero de poidio pero mira donde está la basura pero déjame llamar Maikilio que venga a llevarme ay pero si él no ha ido ahí colmado ¡Maiquilio! 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 ¿Qué será que me estás llamando? ¡Ay, mi tía Luisa! Déjame ver lo que ella quiere Déjame, tía Luisa Veme a la pulpería de allá de Doña Tila y cómprame dos cheles de azúcar un sobre de café y lo que es sobre de galletitas ¡Ah, está bien! ¡Para que me bote eso en el tanque, Maikilio! ¡Toma! ¡Está bien, tía! ¡Yo voy a ir rapidísimo! ¡No, tío! ¡No te pejaste con nadie! ¡Está bien! ¡Va a ver! ¡Va a ir rapidísimo! ¡Pero espérate! ¡Para dónde yo voy! ¡Mira y están callados! ¡Pero espérate! ¿Qué fue lo que tía me mandó a comprar? ¡Ay, ya yo sé! ¡Una galletita dulce y dos mentas! ¡Ja, ja, ja! ¡Vos jugué con estos juegos, País! ¡Ja, ja, ja! ¡Va a coger lo que sobre para mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo tengo que jugar aquí, mi amor! ¡Uno suave una sombrita! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, con una sombrita! Yo estoy como loco Yo soy un buen crocutor Y soy mandado, compré un juguito de manzana Y lo que sobra de chicles ¡Ajá! ¡Se mamó! Mira a mi amiguito Cocote Yo voy a jugar con él Hola amiguito Cocote De casualidad, ¿tú puedes jugar conmigo? Oye, que juegue conmigo Pues claro, que tú puedes jugar conmigo Está bien amiguito, pero una pregunta ¿Qué juegas tú me vas a prestar? ¡Ajá, Maikilio! Este yo te voy a gustar No, este no me gusta porque este es de hembra ¡Ajá, pues está bien! Toma el cajito y yo juego con este ¡Maikilio! Voy a jugar con este ¡Dios mío! ¡Santo! ¡Maikilio! Ay, mira a mi tía ya ¿Dónde era? Dígame a mi tía Luisa Mire Maikilio, usted sobrino mío Usted me tiene que respetar Yo a usted no le mandé a otra cosa que no fuera Echame la basura ahí y ahí me allá la voy a pedir No tía, pero... Pero yo estaba jugando allí con cocota Deja de hablar y me disparate ¿Tú sabes lo que usted va a hacer ahí ahora? Para que usted siempre me hace lo mismo Ahora coja ese blog que está ahí Y ínquese por tres meses con los brazos para arriba Con el blog en la cabeza Hasta que le saque una mate de repollo Por el fresco Pero... ¡Jáviel! ¡Jáviel! Te apesa mucho Que remé se va a durar ahí de cantito ¡Qué bueno sos! ¡Ostros! ¡Yupi! ¡Estoy jugando! ¡Marquillo! ¡Dígame, papá! Mire, usted se me va a quedar aquí cuidándome la casa. Yo tengo que hacer una diligencia. ¡Ah! Está bien. Yo voy a estar aquí, jugando. Bueno, pues yo espero que usted no salga yo aquí entonces. ¡Yupi! Cuidadito. Cuidadito si me sale y yo llego y no lo encuentro ahí. No, papá. Yo no voy a salir. Yo estoy aquí jugando con mi camioncita. No... No, papá. Yo voy a hacer aquí. ¿Dónde vas? ¿Qué? No, papá. No, papá. amiguito cocote si mi maquillo tu quieres jugar con mi carretilla amiguito si amiguito vamos a jugar ah pues vamos para allá a jugar amiguito ayúdame a bajarla que esto pesa ay mi brazito ay amiguito ay dale yo soy un superhéroe ahora tu me empujas a mi y despues yo te empujo a ti empujame amiguito ay 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 empujame me vas a tumbar wey loco ay mami tengo miedo ay 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 dale wey loco ahora esto es duro montate amiguito tu sabes jugar a la carretilla no ah pues agarrate ah amiguito como sigues jugando ah ah amiguito vamos a hacer una competencia el que lo entre mas derecho gana dale dale ah ah la metió marquilo ah maquilo hiciste trampa porque yo te dije que todavía no íbamos a pesar si la huella loca yo la metí y usted perdió ya pues vamos a hacerlo de nuevo la ultima vez está bien y el que la meta es el mas perdedor y el que pierda es el mas ganador vamos vamos maquilo después eche esa trampa de nuevo tramposo yo no te hice el trampa no yo te gane ajaja ay quíreme A ver, amiguito, que yo sé jugar esto, porque esto yo lo aprendí, aprendiéndolo, mira como yo la voy a meter Maikilio, ¿cómo te hiciste eso? ¡Ey, diálogo, Maikilio! Ni yo, amiguito, ni yo sé cómo yo la metí ¡Ey, por otro lado, lo mejor del mundo, Maikilio! ¡Pero claro, amiguito! ¿Tú quieres saber cómo yo aprendí eso? ¡Pero claro, Maikilio, que yo quiero aprender, cómo te hiciste eso! ¡Ah, amiguito, eso yo lo aprendí! Ni yo mismo, sí ¡Ya, Maikilio, me sigo jugando, que tú estás como loco! Y yo pues anda, que tú me vas a enseñar ¡Pero ya, amiguito, me va a dar un cocota! Te vas a jugar, tú, porque yo te he quillado Oye, ese amiguito Jesús, ¿cómo fue que yo lo metí? Yo lo metí con los ojos cerrados ¡No, amiguito, vamos a seguir jugando! Vamos a hacer una apuesta, el que lo meta ahora es un hombre grande Te lo va a ganar ahora ¡Yo sí te lo va a ganar! Te gano, ¿para que tú veas? Sí ¡Déjate! ¡Mírales para el papel! ¡Déjale, Maikilio! ¡Déjate una trampa, tú vas a ganar! No, no hice trampa, no ¡Esa tira y se llama! ¡Ey, brinca para allá! ¡Déjate, raposo! ¡Déjate la trampa y vamos a seguir jugando! ¡Está bien, amiguito! ¡Espera, que no también sé jugar, que yo quiero jugar con ustedes! Bueno, amiguito, yo lo siento Pero el juego ya está completo Oye, Maikilio, que el juego ya está completo ¡Ven acá a jugar con nosotros! ¡Está bien, eh! Ni así me van a ganar ¡Juelen ustedes dos para mí solos! ¡Ven, Chachi, que la vamos a ganar! ¡Ven! Ni así me van a ganar ¡Mira, Maikilio, tiró para arriba y dijo para que jugamos! ¡Oye, óyelo! Tira para que suba a todo el nochel ¡Ah! ¡Dónde verás que les voy a ganar a los dos! ¡Oye, Joaquita! ¡Maiikilio, una mariposa! ¡Dónde hay! ¡Dónde la velosa! ¡Dónde la velosa! ¡Maiikilio, ganamos una entrada! ¡Dónde la velosa! ¡Ganamos una, ganamos! ¡Está bien, perutero, está buena! ¡Dónde lo puedo hacer! ¡Dónde lo puedo meter! ¡Dónde la voy a meter! yale marquillo estoy como cansado pasa malo que se me cayó está bien amiguita toma marquillo ya tenemos malas ya tenemos malas hay dos malas yale como te lo hacen eso ay ay ustedes me parecen que hacer magia pero tú no te vas a jugar yale pues para que te la meto de una vez marquillo se me cayó de nuevo la boca yale amiguita ay que bella que la puedo hacer yale yale ustedes ustedes han demasiado bueno jueguen ustedes jajaja le han dado un vestido y es una trampa no yo sabía La verdad es que la había ganado Yo lo prefiero de buscar con esto Es ideal Estoy acabando un subterráneo Más bacano que es ideal Si mi papá me viera Me castigara a ese loco Yo estoy más bacano Dígame tío Yo quiero que usted me vaya al río Y me busque un suéter que yo deje secando Vaya, vaya Está bien, yo voy ahora mismo Mira un caballo Cualquiera se lo lleva para casa Pero ahí se fue Ese es loco Ese caballo no quiere ser mi amiguito Voy loco Voy para el río Ese es ideal Ese es ideal Mira una Una babuada Que bonito Niño Dime niña Vamos a jugar Que estamos cocinando los dos No, que mi tío me mandó a buscar un suéter Y me está esperando Ah, pues está bien Yo voy sola Yo voy Mañana después Adiós Esto es un gramo de lechuga Y esto es cilantro Pero ven acá ¿Dónde será que se metió Marquilio? ¿Por qué hace más de 5 minutos Que yo lo mandé a la orilla del río A buscar un poloche Que yo dejé secando allá? Déjame ver si lo encuentro por ahí No, pero Marquilio es una cosa seria Yo sigo en el rapido Amiguito Dime Vamos a jugar mañana No, que mi tío me mandó a buscar Este suéter Y me está esperando Un ratito Es que Es que ahí me da Ve, ve Yo me voy a meter a bañar Contigo Ese es bacano Vamos a jugar ahí para allí ¿Dónde será que se metió ese muchacho? ¡Marquilio! ¿Y ahora qué voy a hacer? Déjame meterme por aquí Por el río Porque tiene que estar por ahí ¡Ey, diales! Mi bota está hasta chumba ¡Yo soy un loco! A mí me gusta el río ¡Míralo allá donde está ese puñetero! Tú verás lo que yo lo voy a hacer ahora Y esa juntinha con cogot Se la voy a quitar Tú verás ¡Marquilio! ¡Ey, diales! ¡Ay, llegó mi tío! ¡Dígame, tío! ¡Marquilio! ¿Pero qué le contás hacía ahí con Cocote? ¿Con Cocote? Cocote no está aquí, ¿no? ¿Dónde está? Pero ese fuera mismo Y ahí suéter Y ahí también me voy a buscar ¡Ay, yo! ¡Allí está! Pero ahí también me voy a buscar ese suéter Hace rato ¿Qué es lo que tú hacía aquí? Yo estoy aquí Pero es que cálmame un poquito ¡Mire, buen loco! Ese río Usted ve cómo está lleno de agua Usted va a agarrar Y me lo va a secar Porque voy a volver A ver si te seco el río ¡Dale! Usted sí es malo Usted sí es malo Muy loco Siempre me ponen castigado A mí no me gusta esto Y cuándo yo voy a terminar de secar el río Pero nunca del mundo ¡Nunca! Estoy tempranísimo Porque voy a abrir mi negocio Yo soy un hombre trabajador Pues por eso es que yo tengo un negocio No verás todos los clientes Que yo voy a conseguir ¿Estás viendo que yo le voy a mandar de clase? Espera Que yo no soy muy mecánico Voy a venir para acá A ver si encuentro uno Ya yo sé Yo tengo la cura A esa enfermedad ¡Ey! ¡Yale! Eso es Que está muy apretada Por eso es que no funciona Yo la voy a informar a ellos Si no me supiera que fui yo Que dañé el abanico Yo le metí un zapatazo Que se cayó ¡Ay! Me iban a dar una pera Si ya supiera ¡Ja, ja, ja! Ya estoy encontrándole la cura Nada más le estoy apretando Esta tuerca que tiene aquí Tiene un sonidito leve Pero eso no importa Porque Déjame ver si da vuelta Y da vuelta así Porque la está dando ¿Dónde será que hay un mecánico? ¿Dónde será? ¡Uy! ¿Cuándo me acusó, Marín? Allí a llevar un mecánico ¡Ja, ja, ja! La otra será hoy ¡Ja, ja, ja! Hoy es el sábado No lléme su pa' allá ¡Ja, ja, ja! Este muchacho está loco, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! 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 Déjame mejor ir fabricando Otra abanico Pues si viene una gente Y me dice que quiere Que le, que le, que le, que le Que le venda a uno Porque este está más nuevo Nuevísimo Mira, este sí da vuelta Da vuelta como rápido Mira ¡Ey! ¡Ya! El muchacho está como loco Está con hormigas ¡Ja, ja, ja! ¡Se mamó! Esto está quedando ¡Fenomenal! Nada más falta una cosa Para yo arremendarlo ahí Y que, y que funcione Tú a verás cuando yo encuentre algo Yo estoy buscando Y buscando un talle de abanico Es mí, espérate Voy a ir mirando Mi amiguito para aquí Y a ver si sabe Esto está más arremendado Que la arremendación De, de, de De todos los presidentes Porque este abanico Está nuevo Para venderlo a la venta Tú a verás ¡Ja, ja, ja! Este abanico Yo lo voy a enganchar aquí Para que todo el mundo Que pase por mi patio Lo vea y lo quiera comprar Porque esto está Nuevito, nuevito Yo, yo voy a seguir trabajando Y arreglando Este bimbilinco ¡Ja, ja! Déjame echarle un chinchín de agua A ver si se suaviza Y se pone más nuevísimo Ahora sí es verdad Que esto va a ser Más bacano Porque, 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 porque Porque está aprendiendo Mira, mira Ni cuánto suministro de energía Le estoy dando ¡Ja, ja! Porque el agua es vida Eliel, ¿por qué hace mi amiguito Marquillio allí? ¡Marquillio! Dime, amiguito Me lo voy a unir mecánico De abanico Para el trayecto Amiguito Pero tú llegas a tal lugar En el caso Aquí arreglamos abanico Prodigamos también Hacemos televisión nueva Mira, arreglamos apartamentos Carros, gifetas Vinquisletas Patines Aviones Apartamentos Y metálicos que tú quieras ¡Dale pa' acá, a ver! Eliel, pero mi amiguito Marquillio sale a hacer esto Amiguito, ¿cómo tú vas a ver Que tiene mi abanico? Ah, ese es fácil y sencillo ¿Cuándo fue la última vez Que ese abanico se prendió? Ah, anoche Y se apagó Porque yo le di un zapatazo Ah, mire Eso posiblemente Es la cajebola Que mueve El interior del abanico Que está fusionado En el cable Que está pa' atrás De más pa' allá De más pa' acá Se quita de la electricidad ¿Y tú no puedes solucionar esto? Pero claro Yo soy un mecánico de abanico Brinqueteo Para este lado, güey Tome, alíbalo rápido Está bien Vaya y dame asiento allí En lo que quiero ver El diagónico médico ¿Qué será lo que tiene Este abanico médico? Ojalá que la abanico No me cobre nada Posiblemente Ese abanico Está sufriendo De cansancia Lléjame probar A ver qué tiene Pero yo no tengo El sentido de el humor De saber lo que tiene Lléjame probar Por aquí Ah, ya yo sé Ese abanico No está ñañado de ahí ¡Ya hay solución! Si, él tiene fusilición Él parece que tiene gripe Apérate ¡Está bien, yo te paro! Ya yo sé Es porque este botón Que es, rojo No está funcionando Déjame ponerlo a funcionar Rojo con rojo Da negativo Entonces Tú y yo Somos amarillos Y déjame probar Otra técnica Uno Dos Tres Y cuatro Ya tiene energía Amiguita Terminé ¿Qué tiempo Tú me lo has dado De garantía? Yo, yo Yo te garantizo De que él no va a funcionar Cuando tú te secas Amiguita ¿Cuánto tú me vas a cobrar? No, no está bien Eso es gratis Vete Vete con Dios Y caminando Adiós El día de Que es raro Que no me cobró Si él supiera Que yo le dije Que mi babanico No va a funcionar Porque yo se lo desarmé Cuando él dio la vuelta Yo soy un buen mecánico Yo Estoy tempranísimo Porque voy a abrir Mi negocio Va a ver a todos los clientes Que yo voy a tener Yo voy a ser un hombre Trabajador Para la vida Va a ver Ya Esto funciona más Ay, ya yo sé Voy a hacer un abanico Con este Bueno Tiene un sonidito leve Pero eso no importa Porque Déjame ver si da vuelta Y da vuelta Así Porque la está dando Así Esto está quedando Fenomenal Nos vamos a faltar una cosa Para yo arremendarlo ahí Y que Y que funcione Va a ver Mira cuando yo encuentre algo Encontré nada Abunda la caca Pero que acabo de ver Acción Esto está más arremendado Que la arremendación De 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 todos los presidentes Vaya No encuentro fallas En su lógica Acción Ay Que mami supiera Que fui yo Que Es No entendí Acción Si mami supiera Que fui yo Si Si fui yo Que fui yo Que fui yo Fue tú Que te lo llevaste Acción Camina Camina No te rías Acción Yo estoy buscando Y buscando Esper Ya Yo estoy Cuando lo voy a hacer Se te Se te Sacude el cerebro Si Exacto Este muchacho Me llena de orgullo Yo estoy buscando Y buscando Yo quiero decir Un taller Y a la misma vez Comprando hierro Viejo Batería Vieja Motores Viejos Neveras Comprando aluminio Cobre Calamina Hierro Viejo Compramos Como loco Hola Que hace Acción Esto tiene que ser Cuidadosamente Para que no se dan Espérate Que no puedo Acción Amiguitos Pero esto ya está El lugar En el caso Aquí arreglamos Abanicos Provicamos También Hacemos Televisiones Nuevas Mira Arreglamos Apartamentos Carros Y Inferta Binguisletas Batines Aviones Apartamentos Y detrás Lo que tú quieras Dale para acá A ver Puta Que ofertón Acción Acción Ah Eso es A fácil Sin ti Yo Ah Mire Eso es Posiblemente Es la cajebola Que mueve El interior Del abanico Que está Fusionado El cable Que está Para atrás De más Para allá De más Para acá Se quita De la electricidad Vaya No encuentro Fallas En su lógica Miren Ese niño Es mongolito Estaba actuando O era real Para contrataciones Llame al 809 580 885 No es cierto Que mentiroso Acción Ah Yo te garantizo De que No va a volver a funcionar Pero yo hice Un buen trabajo Si él supiera Como yo Me cobré ¿Qué tú miras? ¿Quién es? ¿Qué está ahí atrás? Eso no me lo esperaba Acción Este abanico Como que estamos Aliviando Me hizo un buen trabajo Acción Si él supiera Que yo le dije Que mi abanico No va a funcionar Porque yo se lo desarmé Cuando él dio la vuelta Yo soy un buen mecánico ¿Qué les pareció? ¿Genial? Pues no Fue falso Todo es una mentira Cortes comerciales Llegando a un pierdo El río No vamos a tener gemacht ¿Cómo encontrar Lo son Que mehadí Llegando a un pierdo Que tu nov google Su ¿Qué que tú me ha Α Yo estoy llorando arena de hirio, me la voy a llevar a esto. El diablo, prensa y pesa. El diablo, mira mi miñito maiquillo allá. Vamos a esta piedra, vamos a ir por ahí. Ay, Kirio, claro que tú vas a ir jugando en la orilla del río. Ay, miñito Cacate, aquí juegando que yo me llorando toda la arena de hirio. ¿Y tú qué haces, pato? Ay, miñito, yo estaba buscando piedras, pasé en una piscina natural. Ay, diablo, ¿y dónde era que tú estabas buscando esa piedra? Ay, miñito, allí caminándome para allá. Ay, miñito, vamos para allá para jugar los dos. Vamos, vamos. Está bien, espérame ahí. Sí, que miñito va conmigo. Espérame. Mira, miñito, ahí es que yo estaba buscando piedras. Vamos para allá a buscar piedras para llevárselas a todas. Vamos, vamos, vamos. Espérame, Kirio. ¿Tú te vienes a la misma que yo? Yo estoy viendo muchas piedras. No, 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 son dos mil a cinco pesos ahí. Y dale, son mil. No, son míos, el que lo manda primero. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sos mío! ¡Sos mío a las cinco pesos! ¡Sos mío! ¡Sos mío! ¡Sos mío a las cinco pesos! ¡Sos mío a las cinco pesos! ¡Sos mío! ¡Ay! ¡Me encontré cinco! ¡Sos mío! ¡Sos mío! ¡Sos mío a las cinco pesos! ¡Dale, te lo llevaste tú! ¡Ay! ¿Cómo te lo llevaste? ¡Sos mío a las cinco pesos! ¡El enemiguito para siempre! ¡No me abres y me cuentes! ¡Adiós! ¡Y no te abres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese es maravilloso! ¡Voy sin copas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, tío! ¿Verdad que yo tengo que poner mi kilo para hacer una tarea? ¡Ese es maravilloso! ¿Cómo vas a hacer tío? A mí me gusta trabajar. Es que usted me da cada lo que yo trabajo cinco pesos. ¿Se sabe tío? Está bien, váyase. Y no me haya que estar de aquí. Está bien tío, gracias por dame permiso. Fue una tarea. Pero aparte, donde se ve la que yo dejé mi mochila? La última vez que yo fui por la escuela. ¡Ah! ¡Verdad, yo estoy loco! Fue aquí que ya la dejé. ¡Ah, porque eres inteligente que me esperaste aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! 200 más 100 son 100. Más 50 son 2000. ¡Ese es muy bien matemáticas! ¡Ah! ¡Aquí, Elión! ¡Dime, amiguito Cocote! ¡Ey! ¡Diala, amiguito! Tú tenías como uno más otro día que no venías para acá. ¿Para qué tú sabes? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no sabes, amiguito, que yo me voy por otro país? ¡En el hospital yo vivo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y hola, amiguito, por tu viaja, ya! ¡No, claro, amiguito, que yo viajo, es otro país, ya! ¿De cuál salida para acá de miedo? ¡Ya, de ahí para donde yo vivo! Yo vine y fui para que tú me ayudaras a la tarea de matemáticas. ¡Ah, si tú puedes ayudarme! ¡Pero claro, amiguita, que yo puedo! Porque lo saben, el mío, de más que nada, chica. Yo saco 3 de 10, una buena, ¿no? Yo sabía, amiguito, que tú eres buena en matemáticas. ¡Pero para acá! ¡Ven! ¡Amiguito! ¡Pero tú me voy a ayudar, ya! ¡Pero claro, amiguito, que yo te voy a ayudar! ¡Esta tarea tú la vas a pasar con Dios atrás! ¡No está bien, voy a confiar en ti! ¡Ven, amiguito! ¡Ven! ¡Esperte, amiguito! Yo voy a ver si yo traigo una tarea de matemáticas. ¡Ya voy! ¡Porque te recomiendo! ¡Ven! ¡Ay, sí! ¡Está aquí, amiguito! ¡Ven aquí! ¡Cuál es la tarea, amiguito! ¡Dímelo, dímelo! ¡Ven! ¡Miguito! ¡Ya voy! ¡No sabes, amiguito! ¡Soy eso! ¡Pero claro, amiguito, que yo sé! ¿Qué dice ahí? ¡Mira, amiguito, mira! ¡Aquí se ve! ¡Como uno más uno! ¡Uno más uno son! ¡Uno más uno! ¡Uno más otro! ¡Apúntalo, amiguito! ¡Apúntalo, amiguito! ¡Eh, dale, amiguito! ¡Tú sabes! ¡Pero claro, amiguito! ¡Marquillo! ¿Y cómo va esta? ¡Dos menos uno! ¡Espérate, amiguito! ¡Déjame razonar! ¡Dos menos uno son dos más... ¡Otro más otro! ¡Juntos con otro separado! ¡Cuatro! ¿Y será para allá que son cuatro? ¡Ay, sí, amiguito! Voy a apuntar antes que se te divide. ¡Sí, amiguito! ¿Cuántos son? ¿Qué dice ahí, amiguito? ¡Oh, amiguito! ¡Ahí dice cinco más cinco! ¡Ample! ¡Esa si no me la dieron en la escuela! ¡Yo no te la sabe! ¡No, amiguito! ¡Si tú no te la sabe, menos yo! ¡Pero que es un experto de matemática! ¡Sí, amiguito! ¡Yo soy un experto! ¡Mira, amiguito! ¡Mira a un señor allá! ¡Vamos a preguntarle! ¡Ahí sí, pregúntale! ¡Señor! ¡Cuántos son cinco más cinco! ¡Oh, niños! ¡Pero esos son diez! ¡Gracias, señor! ¡Adiós, cómo estamos ambos! ¡Ese señoría es bueno! ¡No dijo la respuesta! ¿Vos la viste? ¿Verdad? ¿Cuántos? ¡Cuarenta y dos! ¡Ah! ¡Ey! ¡Y ahora, amiguito! ¡Nosotros somos inteligentes! ¡Sí, amiguito! ¡Más que súper maño ser inteligente! ¡Sí! ¡Dime la otra! ¡Mira, maiquillo! ¡Cómo es! ¡Si Juan tiene cinco naranjas! ¡Y le da dos a su amigo José! ¿Cuántas naranjas le quedan a Juan? ¡Yo siendo Juan, amiguito! ¡Y no le doy nada! ¡Pero, amiguito! ¡Es una Teresa! ¡Es una mentira! ¡Ah! ¡Pues si son de mentira! ¡Que me la dé a mí esa naranja! ¡Para que tú veas como yo hago un juguito! ¡Lacos más locos! ¡Dime cuántos son y ya! ¡Bueno, amiguito! ¡Calculando la raíz cuadrada de los cabellos míos! ¡Que son rosados, verdes, pucios! ¡Calculado en uno más uno más otro! ¡Si yo tengo cinco naranjas! ¡Y le doy dos a un amiguito mío! ¡Me quedan ocho! ¡Es diez, amiguito! ¡Pero tú se ve demasiado en matemáticas! ¡Amiguito! ¡Tú viniste para donde la persona equivocada! ¡Porque yo sí sé de matemáticas! ¡Ya, amiguito! ¡Suelta eso! ¡Que estoy tarde! ¡Mira, mira! ¡Dime esa vez! ¡Cuatro naranjas más otra! ¿Cuánto es? ¡Eso eres bruto, amiguito! ¡Soy toda esta junta! ¡Esperate, amiguito! ¿Y cómo le pongo a esa respuesta? ¡Oh, amiguito! ¡Otra naranja más grande! ¡Está bien, amiguito! ¿Cuál más falta, amiguito? ¡Mira, amiguito! ¡Esa sola! ¡Amiguito, por favor! ¡Dime tú la respuesta y yo le escribo yo! ¡Está bien, amiguito! ¡Amiguito! ¿Y qué es lo que dice ahí? ¡Ahí dice, amiguito! ¿Cuánto es? ¡Tres más dos! ¡Tres más dos! ¡Tres más dos! Y uno más uno más otro juntos son... ¡Dímela tú esa respuesta, amiguito! ¡Oh, amiguito! ¡Yo quiero que son cinco! ¡Dímela, amiguito! ¡Qué fácil! ¡Son cinco! ¡Esta respuesta era más fácil de ahorita! ¡Son cinco! ¡Mira, amiguito! ¡Qué fácil era! ¡Está bien, amiguito! ¡Tú eres mejor! ¡Yo ni sabía cómo hacer esa respuesta! ¡Pero es fácil, amiguito! ¡Y gracias por venir a hacer tu tarea aquí! ¡Pero espérate, amiguito! ¡Pero espérate, amiguito! ¡Este es cuaderno no de matemáticas! ¡Támate no, amiguito! ¡Se oyen que está la tarea de matemáticas! ¡Eh, no, amiguito! ¡Ese es un cuaderno de matemáticas! ¡Mire! ¡Ese es de arte! ¡Y ahora amiguito! ¡Oye, pensando que haceras una tarea de vida! ¡Yo me he morido! ¡No, ay, yo más loco! ¡Yo voy a saber qué tengo a Erick Cuaderno de matemáticas! ¡Ese es de arte! ¡Ay, Kilyu, pero camina! ¡Pero, pero, bueno, loco! ¡Yo estoy caminando! ¡Solo yo que estoy caminando, tú no estás caminando! ¡¿Cómo que no?! Pero, pero, pero camina, güey, loco Tranquilo, para allá, que vámonos para acá Ah, pues vámonos Tranquilo, siempre la vas Estamos llegando Pero, pero, pero ya, mi suave Pues, güey, loco ¡Ey, ya, ya! Tranquilo, ¿por qué te debes, eh? ¡Ey, ya, ya, ya! Con razón, que yo no podía caminar ¡Ajá, se mamó! ¡Pai, que yo estaba en el revés! ¡Ey, ya, Lesslie! ¡Mira, mira, un pajarito! ¿Qué pajarito ni pajarito? Camina, ven ¡Está bien! ¡Nos iba a suave! ¡Pai, Kileo, dime! ¿Y para qué voy a llegar, eh, Paco? ¡Ah, qué loco! Pero, ¿y cuándo es que vamos a llegar? mira siempre eso mira aquí con el 5 tuyo porque con los 95 mío yo voy a comprar mucho no 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 así no me gusta no me hable y mi quito para siempre y si supiera que es que lo que yo rompí fue una hoja y los 100 pesos están aquí tengo 100 pero ya genial bueno brinca la tablita ya yo la brinque el diacho mira una mata de mango me quiere la tumba pues fea yo me doy mi abuelo pero están ladrando el diacho el diacho el diacho mira una tabelición yo soy un sueño estoy de pie ¿sabes? ay pues de verdad me lo encuentre yo me lo hago allí para mi papá ese chamaquito como loco mira como se llevó a eso de la basura amiguita ¿y para qué es eso? a una tabelición para llevársela a mi papá pero niña eso es ni admisible eso es ni alambre tiene por adentro jajajaja mire buen feo a ti buen feo papá mira que me encuentre digame Marquillo ¿donde fue que usted encontró eso? allí papá el basurero la encontré mire usted me va a hacer el grandísimo favor y usted va a llevarme eso allá mismo donde usted me lo encontró pero pero eso es un regalo pero es ahora mismo muchachos la se meola pero rápido se me laiga está bien está bien pero bueno y cuidado si se me devuelve le hicieron de ver la televisión ya lo vi ya eh ya voy a estar a bañar Estoy limpiando mi tobú para trabajar y trabajando Voy a ganar cinco pesos Motocancho barato, motocancho Voy a ver un cliente, calladito, calladito ¿Cómo me miras lo rico? Pues que yo, yo soy millonario Ay, escucha, este motocicleta Parece que no lo deja botado ahí Ahí no, pero mami me dijo que si yo no lo llevo allá Me va a dar una pena Ay, este motocicleta Millón, pero ese no es mi amiguita Y ya que está allá boceando A ver, este va a ser mi primer cliente Abunda la caca Ay, cliente, calladito Pero este cario no corre, yo me lo voy a llegar a caigarme Amiguito, de cual salida, yo no necesito un concho ¿Y a dónde amiguito estoy concho? Amiguito, mírame aquí Yo te llevo Es de la maya, pues vamos a entrar Píralo, yo me voy a entrar Amiguito, aquí está, móndate, vámonos Y ahí si me deja caigar el blanco y caca Amiguito, para empujar Esto está como muy pesado Amiguito, yo tengo una mejor idea Ahora, empújame y desmóndate, Karen Para llegar más rápido Ay, sí, qué bacana Esto es mi blog, a ver Empújame, empújame Amiguito, pero dale más rápido Amiguito Pero amiguito, dale rápido Amiguito, pero dale más rápido Amiguito, pero dale más rápido Ay, no, 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 amiguito Aún me voy a pie ¿Qué? Ah, para ser 50 Venga, su blog Ya te lo pego después Ah, no, por ahí es mi blog De garantía Adiós Adiós Me está como muy loco Pero, pero no era para acá que iba Yo me voy más rápido Mejor Ay, ya le, pero mira a los niños Allí Me voy a preguntar Si quieren un concho Amiguita, de cual salida ¿Tú quieres un concho? ¿Cómo es un concho? Esto no era un concho ¿Cómo es una amiguita? Mira, este es mi vehículo ¿Tú estás como loco? Ve a este día que tú no era un concho Ah, pues entonces Tú te lo pides Porque este concho Es un bismi doble Adiós Mira, mira, aquí todo el que me agarro ese Yo me voy a irme Ay, no, este es lo pesa demasiado Yo lo voy a dejar botado Concho, el talco siempre se me exulta Oh, señor manquillo Que viene allá Mira, manquillo, como loco Amiguita, de cual salida ¿Por qué tú te estás bien? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? De cual salida Es que tú necesitas un concho Oye, ni que concho No, amiguita Yo nada más no soy concho Yo le tapo caño de nevera Le tapo inodoro Le tapo lavamanos Priego, trapeo Y no hago casi nada ¿Cuánto tú cobras aquí en manicomio? No, amiguita Yo cobro 25 pesos Y pues el día de la Navidad Que ya pasó Que casi en febrero Te cobro 2 pesos Ah, pues mira Es que te pese a gasolina Y coge los otros patos Ah, pues está bien Gracias, mi hija Yo no sé la cosa que está más loco Marquilio o yo Porque yo le di 5 pesos Le di 5 pesos ¡Eli di 5 pesos Exceptional undo!" ¿Y alguien? ¡Eli di 3 pesos! ¡Papá, yo estoy bacana hoy! ¡Es bacanísimo! ¡Me siento! ¡Me siento bacanísimo! ¡Eli di 4 pesos! ¡Eli di 4 pesos! ¡Me siento bacanísimo! ¡Comé esta ropa que mi papá me compró! ven acá, ven acá, ven acá que tu quieres pero venga acá muchachito ay dios pero date la vuelta te gusta mi flow no, pero explícame yo me voy ay dios mio con un rostito al derecho me siento más bacano aquí muchachito parece que me tiene fin este es loco el día que puede ser el marquillo que viene con la copa y revés marquillo dime amiguita y ese flow mi papá me lo compró si te gusta ya ves raro dice un flow una cosa que parece una chiva y dice un marquillo que viene con la ropa al revés me siento bacana ay que dios dime amiguita y esa pinta al revés bacano mi papá me la compró porque tu te ríes porque me lo agradece a mi papá a mi papá pero donde será que yo metí los fofros pero venga cabrillo que pasó mi papá dígame mis hijos un niño allí un niño se esta riendo de mi pero como es pero explíqueme que fue muchacho un niño allí se esta riendo de mi pero venga 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 vamos a ver pero cállese cállese explíqueme bien primero un niño allí riéndose de mi vamos a ver vamos a ver lo que esta pasando con este muchacho venga mi hijo vamos a ver lo que esta pasando mire papá ese que esta riendo de mi ese mismo mire usted venga aca venga aca pero de que usted esta riendo pero de que usted esta riendo de que usted esta riendo de muchachos mío pero explíqueme que usted mire vamos a ver deja su risa usted no me diga nada venga usted vámonos de aquí usted nunca le enseñó a ponerse la ropa derecha ah pues se fue no pueden llegar a que ese hombre es campesino ni enseñó a los niños a ponerse la ropa ni hee 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 hein puede ser y y Gracias por ver el video.